Muy buenas noches a todos. Lo primero, muchas gracias, Jacqueline, por contar conmigo para formar parte del Tribunal y por invitarme a la entrega de premios de hoy. Es un honor para mí continuar con esta ceremonia de premios esta noche, en la que vamos a destacar el compromiso del sector con el juego responsable y con la responsabilidad social corporativa, que, como ya nos han recordado hoy, es de 24 horas al día a los 365 días del año. Pero, en esta ocasión, me complace anunciar que el premio a la mejor empresa es para el Grupo DC. Desde sus inicios, en la década de los 70, el Grupo DC ha mantenido una estrecha relación con el sector del ocio y la diversión. En el ámbito del juego han logrado una gran presencia a nivel nacional en locales de juego como salas de bingo, salones de juego, apuestas y casinos. Además, en el sector de máquinas de juego han demostrado un compromiso con la evolución fabricando máquinas modernas y desarrollando nuevos juegos. En definitiva, el Grupo DC apuesta firmemente por un juego responsable y por la elección racional y sensata de las opciones de juego para sus clientes. En el jurado, la verdad es que nos quedamos impresionados por la magnífica presentación que ha marcado un hito en la historia de estos premios, tanto en el contenido como en la forma. Algunos ejemplos destacados de su impacto incluyen el profundo compromiso que tienen con su zona de origen, Asturias, su significativa contribución en Ucrania, donde enviaron camiones de ayuda humanitaria demostrando un admirable acto de solidaridad y, como nos pasaron al jurado, su apoyo decidido por los deportistas con discapacidad. Así que, esta implicación no solo ha sido reconocida por este jurado, sino también ha dejado huella en cada uno de los trabajadores del Grupo DC, convirtiéndola en una empresa ejemplar en todos los aspectos. Así que, muchísimas felicidades por este premio tan reconocido. Muchas gracias. Autoridades, organización, miembros del jurado. Muchas gracias, Infoplay, en nombre de todo el grupo, por este premio. De corazón, gracias. Gracias. Cuando repasé el dossier que Natalia y su equipo habían preparado para la organización, había una frase que me encantó, una frase muy descriptiva de nuestro pensamiento. En el juego empresarial, la responsabilidad social corporativa no es una carta extra. Es la base del mazo que construye un futuro sostenible y próspero para todos. El compromiso con la RSC es una de las bases troncales de nuestro grupo. Pero, quizá, lo que más nos llena de satisfacción, y os puedo asegurar, es que es asumida de una forma totalmente proactiva por todos nuestros empleados y colaboradores. Tenemos muchísimos ejemplos. No voy a ser exhaustivo, pero os puedo citar actividades en las que se precisa de voluntariado, como habituallamiento en las carreras Galván por el cáncer infantil, campañas de recogidas de residuos en playas y ríos, la espectacular colaboración en la recogida de las 22 toneladas de ropa y alimentos para enviar al pueblo ucraniano. Por mencionar solamente algunas. Retos competitivos entre nuestro personal que buscan ejemplarizar con el ejercicio y la vida sana, como fue la de latidos solidarios en colaboración con APACI y que fue presentada a nuestros empleados el día del corazón del año 2023. En todos los casos, la colaboración es total. Nos sentimos desbordados. O sea, la gente responde a la llamada a la primera. A nivel corporativo, hacemos algunas cosas. Hacemos muchas, pero no quiero cansaros. Estamos muy orgullosos de todos los patrocinios deportivos. Patrocinamos atletismo, fútbol masculino y femenino, hípica. Y de quien más orgulloso estamos es de nuestra estrella del surf. Nuestra estrella que surfea las olas del mar y surfea las olas de la vida, que son bastante duras para ella. La adhesión de las distintas empresas del grupo a los programas de calidad y medio ambiente nos aportan también unos valores en los que somos unos firmes defensores y en los que creemos firmemente. La adhesión de las empresas de juego a los programas de óxido sostenible y prevención de las adicciones. La pertenencia a asociaciones nacionales y autonómicas para el desarrollo de mejoras en la actividad, así como la colaboración con las administraciones respectivas, buscando ese mismo objeto. Creemos, de todas maneras, que en el mundo empresarial en general y en el del juego en particular, ya lo decía Antonio Durán antes, somos responsables, muy responsables, y somos responsables, él decía, 12 horas más o menos, 13, 14, las 24. Bueno, vale. Pues tenemos numerosos ejemplos de iniciativas, aparecen muchos de ellos aquí hoy, pero seguro que hay muchos más que no estarán premiados, se premiarán en el futuro o fueron premiados en el pasado, buscando la sostenibilidad y prosperidad que mencionaba antes. No en vano, estudios que fijan estadísticamente, que en un 26% de aumento de los recursos empresariales dedicados a mejoras en RSC o en la denominación más reciente SG, criterios ambientales, sociales y buena gobernanza. Y creo que todos aquí hoy entendemos que ese es el camino correcto. No me extiendo más, solo déjenme felicitar a Infoplay por la organización de esta ya sexta edición de los premios, por la calidad y diversidad del jurado. Tuve la ocasión de acudir alguna vez y surgen debates interesantes y muy enriquecedores. Por ese fantástico gesto altruista que la organización tiene con la donación anual a distintas entidades que trabajan por la solidaridad. La idea es que este año, además, es en favor de la Fundación Kiridia, que lucha por la protección y el desarrollo de la persona, de la mujer en África. Por este fantástico marco que cada año nos brindan este teatro, es un marco fantástico para desarrollar este evento. Quiero felicitar también al resto de los premiados y desearos a todos una agradable velada. Gracias. 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 Gracias.